El talismán de tu piel El talismán de tu piel me cuenta En tu montura carían las riendas Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enverados La alfombra y el derredador Cabaran desordenados Cuando una noche de amor que ya no dudo La eternidad venga seguro Tú y el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Porque lo dices tú El talismán de tu piel me archiva Que andas calza de esquina a esquina Por cada calle yo en tus sueños Cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enverados La alfombra y el derredador Cabaran desordenados Cuando una noche de amor que ya no dudo La eternidad venga seguro Tú y el desnudo y el corazón Seremos uno Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tu piel Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Porque dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Lo dice el corazón y el fuego de tus raíces Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Ver qué dices tú cuando una noche de amor desesperados Caigamos juntos y enverados Tú y el desnudo y el corazón Seremos uno